Muy bien, vamos a resolver este problema. Aquí nos están dando una función que se llama función de costo, es esta, esta función c, y nos están pidiendo que hallemos la función de costo marginal, esta es la función de costo, y la función de costo marginal se define como la derivada de esa función de costo. En este caso, esta función de costo marginal, si derivamos, es igual a 0.04x más 20, ¿no? Nos están pidiendo que comparemos, que calculemos cuánto vale esta función en x igual a 20, y que lo comparemos con el valor real de producir el vigésimo elemento o el vigésimo tamalito, ¿no? La función de costo marginal, que es esta derivada, nos puede servir para aproximar. Entonces, si sustituimos en x igual a 20, esta derivada c' en 20 es 0.04x20 más 20, y esto podemos confirmar que es igual a 20.8. Esta es una aproximación, es un valor aproximado. El valor real, pues se obtiene con la función original de costo, que a veces tal vez no la tengamos, y por eso nos tenemos que usar la función de costo marginal para tener una aproximación. Pero bueno, en este caso, el valor real sería, de producir este elemento vigésimo, pues sería lo que me costó en total producir 20 elementos, menos lo que me costó producir 19 elementos. Con eso voy a tener el valor unitario del vigésimo elemento. Entonces, tengo que sustituir valores aquí, y eso es, si lo sustituimos, pues es primero 0.02 por 20 al cuadrado. Más 20 por 20, estoy sustituyendo el valor de 20 elementos. Ahí está. Y luego, menos el valor de 19 elementos, ¿no? Ahora sustituyo 19 en la función c, más 1800. Y sustituyendo, ustedes pueden comprobar que esto nos da 20.78. Este es el valor real de haber producido el elemento 20. Entonces, pues vemos que no es una mala aproximación, y podemos incluso calcular el error. El error va a ser el valor absoluto de lo que obtuve, menos lo que tenía que obtener, entre el valor que tenía que obtener, y luego todo esto por 100%. Si sustituimos, vemos que esto nos da aproximadamente 0.1%, que es una muy buena aproximación. Y con eso habremos resuelto el problema. Entonces, como conclusión, la función de costo marginal simplemente es una derivada, la derivada de la función de costo real, ¿no? Y nos sirve para aproximar valores de costo cuando no tenemos la función de costo a secas. Eso es todo. Gracias. Gracias. Gracias.